¿Sabes cuándo tienes que empezar a definir tu musculatura? No te pierdas este vídeo Muy buenas chicos, ¿qué tal? Soy Ángel Aro, entrenador personal y hoy vamos a ver el sexto capítulo de definición muscular Vamos a aprender cuándo tenemos que definir y por qué lo vamos a hacer Así que, quédate Vale, a la hora de definir ¿Cuándo empieza nuestra etapa de definición? Encontramos tres tipos de personas que a lo mejor tienen intención de definir que suele ser persona con sobrepeso o obesidad que esa persona tiene que bajar de peso sí o sí La segunda persona sería persona que no tiene mucha masa muscular pero tiene algo de barriguita A ver, en este caso lo que haría sería alimentarme de forma saludable y entrenar duro Ni hacer ni definición ni a lo mejor volumen exactamente De hecho, si empieza a definir lo que le va a pasar es que se va a quedar súper delgado y no va a tener nada de masa muscular Así que, si no alcanzas un peso adecuado que es bastante grande no empezaría a definir Otra persona que tenemos sería la persona que ya tiene bastante masa muscular que tiene a lo mejor un peso si pesa 70 kilos perdón, si mide unos 70 que esté en 75-76 kilos ya sí que puede empezar a definir también depende del porcentaje de grasa que esté ¿Vale? Entonces, hay que ser objetivo ver en qué punto estamos y si de verdad crees que vas a estar correctamente definido Entonces, para personas que quieren estar fuerte ¿Cuándo termina? Pues bueno, cuando alcanzas la masa muscular que deseas ¿Vale? Ahí empezarías a definir También, cuando tu porcentaje de grasa ya se está pasando yo os recomiendo que a partir del 17-18% definas Si no tienes suficiente masa muscular puedes hacer una pequeña definición y seguir subiendo luego de masa muscular Y bueno, pues también puedes definir cuando tienes un compromiso pues a lo mejor te vas de vacaciones o te quieres hacer una sesión de fotos o quieres definir en un caso especial Pero vamos Recomendación, vamos a ser claros Si una persona mide unos 70 y pesa 70 kilos al definir te vas a quedar en 63-65 y probablemente te veas muy delgada Entonces, te recomiendo que subas un poquito más de peso porque cuando vayas a definir vas a perder bastante glucógeno bastante agua vas a ver que empiezas a quedarte un poquito más pequeño Así que, recomendación no definas si no tienes la suficiente masa muscular Consejo personal Pues que cojas un preparador porque va a ser objetivo te va a recomendar no vas a estar en este ciclo de que ahora quiero subir de masa muscular ahora quiero definir y al final, al cabo, no haces ni una cosa ni la otra Bueno, y cuando terminar con la etapa de definición Lo primero es que la definición pues depende del porcentaje de grasa en el que estés vas a tardar más o menos no puedes definir en tres días A mí, la persona que quiere definir para el verano cuando no ha entrenado en todo el año y se apunta en marzo-abril para definir primero, no tiene masa muscular suficiente y segundo, hay que tener sobre todo paciencia Esto es un deporte una disciplina de tener paciencia no se consiguen las cosas de la noche a la mañana así que sobre todo eso hasta que consigues una madurez muscular bastante alta se pueden tardar unos años así que no te obsesiones con los abdominales También, ¿cuándo tienes que terminar tu etapa de definición? Bueno, la etapa de definición se termina cuando has conseguido el porcentaje de grasa que deseas aunque yo te recomiendo que bajes un poquito más porque vas a tener un pequeño efecto rebote también te recomiendo que no lo intentes mantener todo el año porque muchas veces nos ponemos objetivos poco realistas yo lo he dicho en otros vídeos que intento mantenerme definido en el verano y lo hago de forma puntual ¿por qué? porque sí que es verdad que me estoy restringiendo de varias cosas puedo tener un poquito más de estrés, etc. aún así esto depende del punto en el que estés y también la genética de cada uno hay personas que pueden estar definidos todo el año y están perfectos porque tienen un metabolismo bastante rápido y hay otras personas que no más cositas también cuando tu nivel de calorías vamos, cuando las calorías las bajan muchísimo que ya llegas cerca de tu metabolismo basal ahí tienes que cortar sí o sí ¿vale? porque ya tu metabolismo empieza a ir más lento, etc. Recomendación general pues cuando ya estás en 1800 calorías un hombre yo cortaría ya la definición porque ya bajar más las calorías puede ser bastante peligroso y en mujeres alrededor de unas 1300 así que nada chicos hasta aquí todo sobre cuando empezar la definición así que nada chicos si te ha gustado este vídeo dale a like y suscríbete a este canal descárgate mi ebook para aprender más sobre entrenamiento y nutrición y siempre a tope ¡Bum!